En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer encuentro de estudios en deporte. 27, 28 y 29 de junio del 2024. Grupo de investigación, educación física, deporte y enseñanza. Panel Formación para el Deporte y Educación Superior en América Latina. Expone el Magíster Javier Noble, Universidad de la República Uruguay. Buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando o siguiendo. En primer lugar, un gusto poder participar una vez más de una actividad académica en el ISEF. Y además una actividad académica que convoca, en este caso y en este panel en particular, a cuatro países, a representantes de cuatro países de la región. Un poco hermanados en esto de pensar y de proponer y discutir algunas cuestiones en torno a nuestros objetos, cotidianos, este panel tiene un poco la finalidad de trabajar en torno a cuestiones vinculadas con la formación para el deporte. Gracias Gastón. Y la educación superior en América Latina. Y yo tomé principalmente, sí, ya corregí lo del audio espero, pero voy a tratar de acordarme. Yo tomé principalmente, o hice foco, intenté hacer foco en algunos de los tópicos que nos hizo llegar la organización, para ordenar y ser sintético y a la vez tratar de mostrar una panorámica que pueda entrar en diálogo con lo que también los colegas, Jan, Leticia, Germán, pudieron traer desde sus miradas. En una primera cuestión, mi presentación, de forma bastante breve, va a intentar recorrer estos tres puntos, cómo se está desarrollando la educación superior para la enseñanza del deporte actualmente en Uruguay, cuáles son los marcos regulatorios para la formación y también para la enseñanza del deporte en nuestro país, y finalmente, esto es un poquito más especulativo si se quiere, pero tiene que ver un poco con el acumulado del grupo y con algunas de las discusiones y las temáticas que habitualmente nos atraviesan, cuáles consideramos desde acá que pueden llegar a ser algunos de los desafíos urgentes para la educación superior y la enseñanza del deporte en América Latina. Con respecto al primer punto, Uruguay tiene un marco de formación para la enseñanza del deporte bastante variopinto, pero a la vez, por tratarse de un país con una población bastante menor en cantidad que varios de los países de la región, esto hace que nuestra formación y los espacios donde la formación se desarrolla, estén bastante concentrados. A nivel de formación para el deporte en general, en Uruguay podemos encontrar al menos dos grandes divisiones, la formación para el deporte y el trabajo en el deporte que tiene que ver con las instituciones universitarias y la que no está instalada en la lógica universitaria. Y dentro de ellas hay algunos, obviamente, entrecruzamientos, pero hay algunas formaciones instaladas con mucha claridad en algunos de estos espacios de manera más clara. Hoy en Uruguay se desarrollan unos pocos espacios de estudio de posgrado, en particular algunas de las opciones del posgrado que se brinda actualmente en clave académica en ICF UDELAR, que es el programa para la maestría en educación física de ICF UDELAR, y que a veces, ocasionalmente, a pesar de que el posgrado no está centrado en las lógicas del deporte en sí, algunas de las temáticas por las que optan sus maestrandos suelen caer o suelen tomar aspectos vinculados con la vida deportiva. Pero también, en paralelo y desde hace algún tiempo, en alguna de las instituciones privadas, en las universidades privadas que desarrollan carreras vinculadas con la educación física y el deporte en Uruguay, se vienen desarrollando formaciones de posgrado en clave quizá más bien profesionalista, dedicadas, por ejemplo, sobre todo al desarrollo de posgrados en régimen de máster, en rendimiento o deporte de alto rendimiento. Por otro lado, la formación, llamémosle, de grado y la única actualmente en nuestro país es la licenciatura en educación física. Esto se da tanto en el ámbito público, a través del ICF, en sus distintas sedes, dentro de la órbita de la UDELAR. El ICF está distribuido en el país en cuatro centros regionales, obviamente en Montevideo, en Maldonado, en Paisandú y en Rivera, y en los cuatro centros se forma licenciados y licenciadas en educación física. Pero en el ámbito privado también, desde los años 2000, el Instituto Universitario y Asociación Cristiana de Jóvenes, y de forma bastante más reciente, de la década de 2010 en adelante, quizá 2015, si no estoy mal, la Universidad de la Empresa también empezó a generar una licenciatura en educación física en el ámbito privado en Uruguay. Tenemos además, instaladas en la órbita universitaria, estudios de pregrado. En el ámbito público, el ICF desarrolla en tres de sus sedes, tecnicaturas en deportes. En nuestro caso, en el caso de la Universidad de la República, las tecnicaturas están instaladas, están ancladas a su centro regional, y en la actualidad ofrecen una modalidad deportiva para la formación de técnicos deportivos en, por ejemplo, natación en Maldonado, fútbol en Montevideo, atletismo en Paisandú. Esta es actualmente la carrera con el programa más antiguo en la formación del ICF. Es un plan de estudios del año 2007. Está en plena revisión y en discusión actualmente. En el ámbito privado, en el ámbito universitario privado, el Instituto Universitario de Asociación Cristiana de Jóvenes es el único espacio que forma también entrenadores deportivos en múltiples modalidades. Es una oferta que va variando a medida que pasa el tiempo, a medida que hay demanda y demás. Después tenemos otro ámbito que es el no universitario, que también tiene alguna oferta pública, pero que sobre todo se desarrolla en el ámbito privado. En el ámbito público se desarrollan los bachilleratos deportivos. Esta es la formación preuniversitaria, que en la mayor parte de los casos termina con la formación secundaria de nuestros jóvenes, adolescentes, adultos, en fin. Y que recientemente, es decir, es una formación de bachillerato que se instaló también en las últimas décadas en Uruguay a partir de la Universidad del Trabajo. Fue una de las carreras de formación preuniversitaria que tuvo más desarrollo, más convocatoria, más cantidad de estudiantes, explotó prácticamente en todo el país. Llevó esto incluso a que nuestro grupo de estudio desarrollara durante dos o tres años un trabajo colectivo, como grupo de investigación, tratando de establecer vínculos entre esta formación preuniversitaria y las carreras de ISEF, sus sentidos, sus propósitos, sus trayectos. Pero quizá lo que viene, entiendo yo, que viene como punto de interés para hoy, es que esta carrera de carácter, repito, de pregrado, preuniversitaria y en régimen de bachillerato, ofrece en su esquema, en su propuesta de formación, algo así como una preparación para el trabajo también. Es decir, el bachiller sale de terminar sus estudios preuniversitarios, pero en teoría con una formación que lo asemejaría a un pseudo asistente deportivo, por decir de algún modo. También hay toda una serie de ofertas de tecnicaturas que se organizan desde las propias federaciones u organizaciones deportivas, algunas de ellas son federaciones, otras son confederaciones, otras son organizaciones nacionales, todas están bajo la órbita de la Secretaría General de Deporte y responden especialmente al Departamento del Deporte Federado. Se trata de las organizaciones deportivas que nuclean, organizan y regulan el funcionamiento deportivo del sistema de deporte competencia. Esto para dar una idea de la variedad de formaciones y de niveles que se entrecruzan entre los distintos ámbitos o espacios institucionales que en nuestro país actualmente están trabajando en función de alguna carrera o alguna formación vinculada con el deporte. Como derivaciones de estas primeras lecturas, bien como descriptivas, se puede decir que la formación para la enseñanza del deporte se desarrolla en diferentes organizaciones públicas y privadas y esto deviene claramente también en distintos énfasis. Es decir, podemos pensar a priori que se hace bastante complicado tratar de unificar algunos criterios y algunos sentidos sobre la formación para el trabajo en el deporte en términos generales cuando en realidad las instituciones se encuentran bastante dispersas, no necesariamente tan ancladas y en muchos casos responden a intereses bien diversos, bien variados por su propia constitución. Ámbito público, ámbito privado, organizaciones educativas, organizaciones deportivas. Por otro lado, los espacios de intervención para los profesionales y técnicos formados varían según el marco regulatorio del ámbito concreto. Y en esto, después me voy a tener un poco más en el segundo punto, pero básicamente es bien diferente el marco de referencia, si el profesional o la persona formada para el campo del deporte se va a mover en el sistema educativo a si se va a mover a nivel de federaciones deportivas o el ámbito comunitario. Finalmente, en algunos casos, termina derivando en formaciones y en cursos de acreditación que están regulados por las institucionalidades reportivas correspondientes y por la demanda. Como decía, esa demanda o esa oferta de cursos, de carreras, de formaciones, normalmente está sujeta a la supervisión de la Secretaría Nacional de Deporte, pero está operada en parte, parcialmente o totalmente por las organizaciones deportivas reconocidas por esta Secretaría Nacional, por ley, y que de algún modo son las que establecen los criterios para el mercado laboral o el ámbito o el mundo del trabajo para las personas formadas en deporte en nuestro país. En un segundo punto, los marcos regulatorios para la formación y la enseñanza del deporte en Uruguay, quizá lo más importante tenga que ver con esta ley que mencionaba también Jean en su rastreo de su tesis y que aparece como uno de los elementos que consideró para su trabajo, la ley 19.828 del 2019, y el decreto 3.12 del 2021, que son los que establecen las bases jurídicas para el desarrollo deportivo en nuestro país, que implican tanto algunos criterios para la formación de los recursos, pero específicamente para la articulación de marcos normativos para el ejercicio profesional, en teoría. Yo rescaté acá tres artículos de esa ley, porque me parece que son fuertes, son interesantes, son clarificadores del rol que juega en el Estado, o que debería jugar o puede llegar a jugar el Estado en la relación entre la formación para el deporte y la intervención. En primer caso, porque ya en el artículo 1 declara como un derecho fundamental de los habitantes es el acceso al deporte, también a la educación física y a la actividad física. Se pueden revisar algunos trabajos de nuestro grupo y de algunos autores o autoras de nuestro medio que han analizado un poco más en profundidad este interés por declarar en la ley casi como sinónimos al deporte, a la educación física y a la actividad física. No lo vamos a hacer ahora, pero es claramente también un posicionamiento político. En segundo lugar, porque también el Estado, a través de esta ley, se reserva o se autoproclama como facilitador del proceso o de las posibilidades de acceso a la práctica deportiva para la población, también para la educación física y la actividad física. Y finalmente, porque en el artículo 7 esta ley establece que el ejercicio de actividades en el deporte federado, por parte de entrenadores, preparadores físicos, médicos, psicólogos y fisioterapeutas, entre otras disciplinas, requerirá la obtención del título habilitante o constancia de la formación correspondiente. Entonces, frente a este marco jurídico, supongo yo que Jan, cuando leía esto desde su espacio de investigación y veía un marco jurídico tan estricto, tan explícito respecto a formaciones, a ocupaciones, a tareas en el campo del deporte, supondría que en nuestro país hay como una suerte de seguimiento, de trabajo, de control sobre esas prácticas. Pero, en general, sin embargo, si bien la ley establece el derecho al deporte y también, por otro lado, establece o reglamenta que debe ser desarrollado por profesionales formados o titulados para ello, no establece criterios de exigibilidad. Esto es, no queda claro, ni desde la ley ni desde el decreto que lo regula, que regula su funcionamiento, qué pasa si no se cumple. Básicamente se legisla, pero no se controla su cumplimiento. Entonces, termina quedando, a resorte de cada organización deportiva, la facultad para determinar quiénes son profesionales adecuados para la formación deportiva en su ámbito. Voy a leer acá, Gastón, por si hay algún mensaje. Son preguntas, perfecto. Decía, esto deposita, es decir, la Secretaría Nacional de Deporte y el marco jurídico uruguayo, deposita en las organizaciones deportivas gran parte de la responsabilidad de, por un lado, quizá la formación, pero principalmente el control y la regulación del ámbito de desarrollo deportivo, y estamos hablando en este caso específicamente del ámbito del deporte federado, sobre todo porque es un ámbito que está bastante más estructurado que otras formas deportivas que también son cometidos de la Secretaría, como el deporte comunitario o el deporte definido por ellos como educativo. Avanzo un poquito más para pasar al último punto. ¿Cuáles son, desde nuestra perspectiva y desde estas lecturas que hacemos inicialmente desde nuestro país, pero después también en contraste con las producciones que vemos en la región, esos desafíos que entendemos imprescindibles, urgentes, para la formación y también para la enseñanza del deporte en América Latina? Entendemos como un primer desafío intentar superar la distancia entre la producción académica y sus disputas de campos, sus disputas de objetos, estableciendo vínculos dialécticos con el campo profesional. Esta para nosotros, en Uruguay y en ICEF en particular, viene siendo una problemática frecuente, común y bastante solapada. Se produce bastante sobre deporte, el mundo del deporte fuera de la academia no se entera demasiado de lo que se produce allí. Otro desafío urgente es establecer vínculos de colaboración con las organizaciones deportivas que regulan el sistema deportivo. En esto de establecer los vínculos de colaboración, lo vemos, o por lo menos a mí se me ocurre, son vínculos en clave recíproca, de beneficio recíproco. Participamos desde nuestro grupo y, bueno, obviamente desde el ICEF y la UDELAR, de algunos convenios de desarrollo en común acuerdo con algunas de estas organizaciones deportivas, federaciones por ejemplo, donde el ICEF puede aportar desde su cometido, que es no solo formar y enseñarle a futuros profesionales, sino sobre todo producir conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad, justamente con las organizaciones que regulan el funcionamiento deportivo, tratar de vincularnos de manera que nos nutramos recíprocamente. Nosotros, con el contacto directo con lo que realmente es deporte fuera de la academia, la gente que se vincula o establece los criterios de funcionamiento de las disciplinas deportivas, nutrirse, actualizarse, vincularse y tener al alcance distintas formas de conocimiento, que normalmente la academia produce de modos que prácticamente imposibilitan el acceso de los ciudadanos no doctos, podríamos decir. Finalmente, a nivel de la formación o de la educación superior, creo que un tercer punto clave es el intentar generar oportunidades, de formación deportiva para sus estudiantes, aproximándolos a los ámbitos de desarrollo y práctica deportiva en la etapa de formación. Justamente, parte de estos convenios en los que se viene trabajando, al menos desde ISEF en UDELAR, pero estoy seguro también en otras de las formaciones, por lo que veíamos recién en lo que mostraba Germán, por lo que traía también Jean, por lo que contaba Leticia, desde sus experiencias, son demandas inmediatas de nuestros estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes se acercan a estudiar nuestras carreras en la universidad o en los espacios donde desarrollamos nuestras prácticas de formación superior, pensando en intervenir. Y muchas veces pensando en intervenir en perspectiva o vinculados al ámbito deportivo. Sin embargo, nuestras formaciones, por lo menos en ISEF, prácticamente no tienen vínculo con los espacios de práctica y de desarrollo de la actividad deportiva en la sociedad o en los distintos ámbitos de las organizaciones deportivas y su forma de funcionamiento. El establecimiento de vínculos, el establecimiento de espacios y el establecimiento sobre todo de políticas de formación superior que consideren esos espacios de práctica como lugares de crecimiento mutuo, podría también ser algo necesario y aparte bastante urgente a considerar especialmente atendiendo a la alta demanda que nuestra formación sigue teniendo en nuestro país y a las pobres o limitadas posibilidades de abarcar en una formación responsable esa demanda. Como desafíos desde el punto de vista de la enseñanza, de la formación deportiva o de la iniciación en el deporte, algunas de las que rescatamos como principales, destacamos la necesidad de trascender la reproducción de propuestas de enseñanza deportiva aisladas de sus contextos y realidades concretas de intervención. Esto es, en la medida que pensemos la enseñanza del deporte únicamente con la finalidad de reproducir ciertas prácticas, porque está naturalizado que son las que nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia o algunos sujetos que la han escrito antes que otros, han marcado que son los deportes o las prácticas que hay que reproducir, nuestra enseñanza no permita reflexionar, interpretar y transformar esa relación que tenemos fuera de la academia con el deporte como objeto de nuestra cultura, es muy difícil que logremos trasladar desde los espacios de producción de conocimiento, de reflexión, de problematización sobre qué es el deporte y todas las facetas que encierra a las prácticas de los profesionales en las escuelas, en los clubes, en los barrios. Y por último, como cuestión también urgente en términos de enseñanza del deporte, intentar consolidar mecanismos de producción e intercambio de conocimiento académico y profesional en la región. Esto es, en clave de extensión, en clave de investigación, en clave de enseñanza, como funciones universitarias más obvias, pero sobre todo en clave de solidaridad. Nuestro interés principal es intentar fortalecer y en algunos casos hasta establecer lazos que hoy no tenemos aún con las universidades de la región y en este caso el deporte puede ser un vínculo que, como en tantas otras cosas de nuestra sociedad, nos reúne, nos nuclea muy rápidamente. En el gimnasio de ISEF, una estudiante hace una vuelta de mano. En el centro aparecen los logos de ISEF y de la UDELAR. Tercer Encuentro de Estudios en Deporte 27, 28 y 29 de junio del 2024 Grupo de Investigación, Educación Física, Deporte y Enseñanza 27, 28 y 29 de junio del 2024